Le estamos batallando porque le están dando mantenimiento a la red por fin. Ellos estuvieron, igual que nosotros, yo creo que también batallan por recursos, entonces no se les da. ¿Hay contagiado entre el CPE? ¿Sí le avisa? En esta ocasión sí. A veces no, a veces nada más es un corte y entonces sí tenemos problemas más serios porque a la vuelta de hacer un corte, como apagar un foco, las bombas no se apagan así. Los equipos de bombeo tienen un protocolo de paro y hay que hacer paulatinamente porque si lo paras se fracturan los valeros, los tornillos y todo. Entonces, cuando nos avisan no tenemos problema. Aquí lo ideal es que ya Comisión Federal está sustituyendo la infraestructura que ya tenía bastante tiempo. Exacto, sí. Yo creo que tiene muchos años. Ahorita nos están cambiando todo. Ya tienen como un mes que están haciendo ese tipo de trabajo y sí nos van a ayudar mucho porque nosotros presionamos bastante, porque la sociedad nos ve a nosotros y nosotros somos la comapa y no entienden por qué no llegamos.